Invictos en Europa, invictos en América Del mundo son campeones, de América lo son Los mismos que en Colombia, en el campo de Núñez Pasearon victoriosos el patrio pabellón El pueblo de Francia en las Olimpiadas Aplaudió entusiasta su triunfo mundial Y hoy en Sudamérica la que alborazada Admira la gloria del tín oriental El tín chileno, el boliviano, el argentino y el paraguayo Fueron besidos por el invicto Jugantes fuertes y uruguayos Uruguayos campeones de América y del mundo Enforzados atletas que acaban de triunfar Los clarines que dieron las dianas en colones Más allá de los andes volvieron a sonar Los yugolados, los italianos, los japoneses y los porteños Fueron besidos por los campeones Con los campeones del mundo entero Uruguayos campeones de América y del mundo Enforzados atletas que acaban de triunfar Los clarines que dieron las dianas en colones Más allá de los andes volvieron a sonar Más allá de los andes volvieron a sonar Celeste Celeste Celeste